Desde el área de salud municipal se está trabajando con el equipo del Hospital de Área Puerto Rico. Tenemos dos médicas y una enfermera que están abocadas a las tareas de seguimiento de los casos de personas en aislamiento preventivo y de personas que están confirmadas para COVID-19. La realidad es que por la magnitud de la situación, por la cantidad de personas que tenemos que seguir, estos seguimientos están haciendo vía telefónica, tenemos una línea de contacto que se le deja al paciente que está aislado o que es confirmado para poder seguirlo día a día, ver cómo evoluciona, si presentan o no síntomas. Tenemos un registro detallado de que si las personas presentan o no comorbilidades. En aquellos casos de que sí presentan alguna enfermedad de base, se los sigue más de cerca, la comunicación es diaria y la realidad es que por suerte los pacientes están evolucionando bien. Un caso de una persona que ha sido derivada a El Dorado, ¿cuál es la evolución de esta paciente? Bien, gracias al seguimiento que tenemos y la frecuencia de comunicación con los pacientes, pudimos detectar de manera temprana que esta persona no se encontraba en buen estado y se hizo la derivación al SAMIC del Dorado. Tenemos buenas noticias, la persona se encuentra estable y tuvo una evolución muy favorable, así que fue uno de los únicos casos que tuvimos con complicaciones, si se quiere, pero se encuentra bien. Hay pacientes que han sido dados de alta, entendemos también que el aislamiento ha sido domiciliario hasta el momento. Sí, el aislamiento es domiciliario, se está finalizando el ciclo de los primeros casos confirmados, la realidad es que muchos de aquellos pacientes presentan síntomas, así que la evaluación y la posibilidad o no de una alta se da y se evalúa en cada caso en particular. Así que si no presentan síntomas, algunos estarían finalizando su ciclo de aislamiento y si presentan síntomas, bueno, se evaluará con el médico y con el equipo del Ministerio para ver cómo se continúan estos casos. Es un momento también en que las personas comenzaron a salir para hacer sus habituales compras para las fiestas, salir por recreación también. ¿Cuál es la recomendación a la población en general? Bien, como bien mencionó el Intendente y Marcelo Raimondi, que es Presidente del Consejo, con el Comité de Crisis lo único que podemos recomendarles es que se cuiden, que extremen las medidas de cuidado que ya todos conocen, que el barbijo esté bien colocado, cubriendo nariz y boca, la distancia para hacer las filas, la utilización de alcohol en gel, lavarme bien las manos cuando llego a casa y antes de salir. Son cuidados mínimos, pero como siempre, inclusive lo dice el doctor Joel Chibils, la vacuna está en nuestras manos, así que hay que extremar los cuidados.